Esto no me interesa, hasta vuelto a llegar a ser indiferente, si no estás olvidado. ¡Vamos arriba! Pero no, mi amor, tú no eres así. No me digas años, si esto no ha comenzado. Déjame demostrar que esto no ha sido en vano, cuando te conocí, la vida te ha ido. Eres el mundo. Tu adiós, el dolor, se metió en mis sueños. Nuestro amor no murió, eras muy eterno. Nos dejamos llevar, fuimos indiferentes. Y lo nuestro le pasó. ¡Vamos arriba! Mi amor, tú no eres así. No me digas años, si esto no ha comenzado. Déjame demostrar que esto no ha sido en vano, cuando te conocí, la vida te ha ido. No me digas años, si esto no ha comenzado. Déjame demostrar que esto no ha comenzado. Déjame demostrar que esto no ha sido en vano, cuando te conocí, la vida te ha ido. Déjame demostrar que esto no ha sido en vano, cuando te conocí, la vida te ha ido en vano, cuando te conocí, la vida te ha ido en vano. ¡Suscríbete al canal!